El opositor Félix Maradiaga denuncia que tiene casi una semana de estar siendo perseguido y detenido por oficiales de la Policía de Nicaragua. Asegura también que los agentes se mantienen apostados las 24 horas del día frente a su residencia. En mi caso ya son cinco días que hay un despliegue policial que no ha permitido que me pueda movilizar con libertad. Ya el día de ayer no permitieron que ingresaran mis vehículos para poder me mover. Según las organizaciones que adversan al gobierno de Daniel Ortega, el propósito de estas acciones es evitar que se organicen de cara a las elecciones del próximo año. Todo con el propósito de bloquear las reuniones que se han hecho en distintos puntos del país. Aunque la oficina de prensa de la Policía de Nicaragua no brinde información sobre estas denuncias, algunos diputados como Carlos Emilio López alegan que cualquier reunión o protesta opositora debe ser autorizada por el gobierno. Tienen que cumplir determinadas responsabilidades. En Estados Unidos no se permite una manifestación pública que dañe a la propiedad pública o privada. Sin embargo, las organizaciones que defienden los derechos humanos aseguran que la libre organización está contemplada en la constitución política y denuncian que el gobierno no la respeta. El régimen pretende suprimir este espacio de participación política en este contexto preelectoral. Desde el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más condenamos la represión. A mediados del año 2018, el gobierno del presidente Daniel Ortega declaró ilegales las manifestaciones opositoras por considerar que atentan contra la paz y la seguridad del país. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.